Martin Luther King es conocido sobre todo por haber sido un pastor evangélico de la orden de los bautistas del sur que fue hijo, por cierto, de pastor y por eso es que a él lo llaman Luther Luther es el gran ideólogo de la reforma protestante de la cual vivieron los evangélicos después y en esa condición él hizo estudios de pastor siguiendo la tradición de su papá lo llaman Junior porque el papá se llamaba también Martin Luther King este es el Junior fue conocido popularmente como el Doctor King era una forma respetuosa de la sociedad a referirse a él por los grandes dotes que comenzó a acumular como sabio líder espiritual y de cambio político y sin embargo al principio él pensó que él iba a ser un pastor más apegado al credo, a su iglesia pero tempranamente también se sensibilizó mucho siendo una persona que venía de una clase media más o menos resuelta con todo el sufrimiento de sus congéneres negros en el sur de Estados Unidos donde él vivía creo que su doctorado en estudios teológicos lo había hecho incluso en el norte de Estados Unidos que ya tenía sociedades un poquito más liberales desde el tiempo de Abraham Lincoln siempre fue así el norte de Estados Unidos siempre fue un poquito más liberal y menos proclive a la cuestión racial discriminadora que el sur y quizás después de esos estudios en el norte cuando él vuelve al sur ya con su diplomado y sus títulos emocionado y soñador de todo lo que él podía hacer él confronta eso con la realidad y se da cuenta que la realidad era hiriente, dura y muy distinta de que había en las sociedades urbeñas mucha discriminación hacia las personas de color como él de que había mucha injusticia económica mucha injusticia política y él empieza tempranamente a sensibilizarse sobre eso y a introducir esos elementos en su acción pastoral porque él quería ser un pastor que no fuera insensible a los problemas y a las vicisitudes cotidianas de su feligresía y le toca en ese sentido ser incluso testigo de un suceso conmovedor históricamente hablando en Montgomery, Alabama donde él es destacado para su primer gran tarea pastoral como pastor evangélico y ocurre el suceso famoso de Rosa Parks que no es otro que una negra que una joven negra con sensibilidad social y incluso creo que tenía cierto activismo no era una persona donde nadie tenía un cierto récord de activismo social y de protesta pero una persona trabajadora como todos los demás clase media baja que estando en un autobús de Montgomery, Alabama cansada ella se sienta y entonces el autobús se llena y el guardia del autobús el inspector le dice mire, el autobús está lleno hay un blanco que no tiene puesto párese y dele su puesto al blanco porque esa era la regla y la ley y ella que había visto eso N veces y que lo resentía ese día decidió como quien dice darle el palo a la lámpara y dijo pues yo no me muevo entonces ¿cómo que no se mueva? tiene que moverse usted sabe que tiene que moverse ¿no? pues no me muevo y se armó un zaperoco allí total que pusieron a la Rosa Parks presa fue para la cárcel cundió como un reguero de pólvora el gesto desafiante que ella había hecho la gente se alborotó comenzaron a hacer protestas en favor de ella se formó una revuelta allí en Montgomery sobre ese asunto y empezaron a llover a llover los llamados de desafiar a las compañías autobuseras porque eso no podía ser desafiar la ordenanza esa local de discriminación y eso terminó un gran boicot contra los autobuses de Montgomery que a la sazón estaban en manos de unos blancos y era un monopolio prácticamente ¿no? una empresa privada ¿por qué los negros se pusieron a sacar cuenta y dijeron bueno pero ¿quién usa estos autobuses? Montgomery y Alabama son 80-90% negros nosotros entonces vamos a dejar de usar esos autobuses de esa empresa privada de esa empresa privada blanca para ver si los autobuses van a seguir funcionando sin nosotros entonces otros dijeron bueno sí pero tenemos que ir al trabajo y vamos a caminar bueno caminaremos nos sacrificaremos sufriremos haremos lo que nosotros llamaríamos vacas vacas automotoras el que tenga una camioneta que busque a otros vecinos y bueno hicieron lo que tenían que hacer para que el boicot tuviera éxito y tuvo éxito los blancos de los autobuses se vieron sometidos acorralados agobiados habían perdido clientes no tenían gente que les aportara sus finanzas para mantenerse como empresa y aquí lo fueron a buscar como pastor y a otros pastores más para que le dieran aliento espiritual a todos estos negros que están en esa lucha y ahí empieza a surgir sus vinculaciones con un movimiento ascendente de desobediencia civil de Estados Unidos en pro de los derechos civiles y la don discriminación sobre todo desde el punto de vista de la población negra así comenzó su estrella él se fue educando sobre eso él fue dando cada vez más apoyo a esas luchas su iglesia empezó a convertir en un púlpito político en el buen sentido de la palabra y después él descubre a Gandhi también estudia Gandhi se fascina de Gandhi es más él va a la India a estudiar a Gandhi mucha gente no sabe eso y pasa unas semanas allá y después él vuelve ya y a lo grande a principios de los 60 se empieza a convertir en el gran líder de la lucha por la desobediencia civil en Estados Unidos y los nuevos derechos civiles de no discriminación y de mayor democracia sobre todo en el sur de Estados Unidos en estos condados en estas municipalidades y en estos estados que eran recalcitrantemente conservadores y racistas y empieza a hacer brechas con técnicas de boycotts técnicas de piquetes técnicas de sentadas en el suelo en restaurantes que no aceptaban negros técnicas de sabotear las letrinas o los baños públicos que no permitían que los negros también los usaban etcétera etcétera en su lucha que fue la más sofisticada de todas y la más metódica la de Gandhi fue la más metódica por la cual mucha gente bebió de Gandhi y del estudio de Gandhi para sus propias técnicas y termina en esa lucha teniendo un gran éxito desde el punto de vista legislativo el Congreso termina pasando unas leyes que desmantelaban en gran parte esos regímenes racistas políticos económicos que quedaban en el sur todavía hubo muchos sacrificios en el camino por supuesto hubo represión violenta hubo refriegas el mismo King terminó siendo un mártir fue asesinado al final pero él logró eso quedó su gran discurso yo tengo un sueño bellísimo de la sociedad que él se prefiguró ¿verdad? en lo cual honró mucho el precepto gandiano de no solamente critiques di que es lo que quieres en lo cual él se orientó mucho en su credo cristiano ¿verdad? él hablaba mucho con la elocuencia de los pastores evangélicos y siempre haciendo muchas referencias a los salmos de la biblia etcétera en todo lo que él prefiguraba como el reino de dios en la tierra y esos fueron los grandes logros de Martin Luther King por lo cual hasta se le reconoció con un premio nobel de la paz bueno yo creo que vendría también a ser muy solidarios con nosotros como vino Mandela personalmente no pudo venir para acá creo que lo mataron en 1968 si mal no recuerdo y hacer causa común con los oprimidos de Venezuela y con la discriminación sobre todo que se ha tratado de instaurar en esta sociedad terrible ciertamente que habría estado del lado de esas banderas de lucha que se ha tratado